Mi nena es todo pa' mi Gracias que la temperatura suba aquí Yo no puedo estar sin ti I swear, tu eres mi oxígeno para vivir Y te seré honesto Quiero estar siempre a tu lado Estoy obsesionado Quiero estar contigo Y ves, me tienes muy loco por ti Ya ves, yo no quiero estar sin ti Ya ves, dámelo One, two, three Eso es que te cante a ti Nena, yo sé bien que vienes con él Pero no va a ser lo que yo te sé hacer Tú eres mía Y tu corazón no se ve muy bien Cada noche te besaba y erizaba la piel Tú me amas, lo sabías Tu mirada lo decía Estás con él diciendo mía Tú ya no tienes que fingir Y ves, me tienes muy loco por ti Ya ves, yo no quiero estar sin ti Ya ves, dámelo One, two, three Eso es que te cante a ti Oh, 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 oh Pasaré por ti mañana, espera que te llame, llame Bailamos como en los tiempos de antes Solo déjate quererte, solo déjate darte Darte, bang girl, you know your body body Sé muy bien que desde hace tiempo tienes ganas Kia, Kia, danza for me, baby, pana Come and kill the show, rockstar Yo soy para ti, tú eres para mí Tú eres para mí, yo soy para ti